Chucha, la alegre Chucha Chucha, que buena es Chucha Chucha, la alegre Chucha Chucha, que buena es Chucha 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 Vamos a llenar el tanque que quiero fumigar temprano Hola muchachos, ¿a qué juegan? A la fumigación Pues yo seré la jefa Y ahora voy a inspeccionar para preparar el plan de ataque Mira tía, estamos fumigando Pero no hagan bulla, que voy a ver la televisión ¡Qué bien cacharro! Pero aquí no deben haber focos Porque estas flores son flores plásticas ¡Qué cómica! ¡Se durmió! Busquemos en el resto de la casa ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Oh, mi Dios! ¿De dónde habrá salido este bicho? ¡Oh! ¡Atrevido! ¡Oh! 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 ¿De dónde habrá salido si aquí nunca hay mosquitos? ¡Oh! 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 Esta reliquia No te apures que yo te capturo Alabao, mis flores plásticas Toma miserable Alabao, perdona cacharro Cogelo cacharro Así se hace campeón Bueno, al fin salimos de ese vulgar mosquito Entonces ahora a dormir Si se le ocurre regresar Ya no oiré el zumbido Y no habrá picaditas ¿Cómo? Ah no, eso sí que no Toma cobarde Alabao Mi madre Lo veo y no lo creo Espérate cobarde ¡Vamos! ¡Deja que te coja! ¡Deja que te coja! ¡Vamos! Aquí, aquí, bosque todo culet Llamando a los aires eyectes Aquí, 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 bosque todo culet Llamando a los aires eyectes A la una, a las dos y a la... ¿Qué te pasa, cacharro? ¡A la dos! ¡Estos son los aedes aegypti! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio fumigadores! ¡A la vao! ¡Cacharro! ¡Avísale a los muchachos! ¡Y busca a los fumigadores! ¡Ajá! ¡Los criaderos! ¡A la vao! ¡Destruiré todos los criaderos antes de que sus malditos regresen! ¡A la vao! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Tía! ¡Aquí estamos para descartarte! ¡Vámonos, tía! ¡Sí! ¡Nos iremos! ¡Pero antes tenemos que eliminar todos los criaderos! ¡Arriba, muchachos! ¡Mira, cacharro! ¡Un tanque! ¡Vamos a ver! ¡Oye! ¡Mira, cacharro! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Lo logramos! ¡Bravo, cacharro! ¡Paquito! ¡Ernesto! ¡Curran! ¡Miren esto! ¡Miren cuántas larvas! ¡Y son aedes! ¡Hay que mirar el canque! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Ahora a buscar a tía! ¡Toma! ¡Toma arte! ¡Asesinos! ¡Insectos dañinos! ¡Miren! ¡Tía está en peligro! ¡Vamos a rescatarla! ¡Apúrate, Patrita! ¡A la vao! ¡A la vao! ¡A la vao! ¡A la vao! ¡Salta, cacharro! ¡Apúrese, tía! ¡Que voy a fumigar la zona! ¡Fumiga, Paquito! ¡Pajito! ¡Fumiga, Paquito! ¡Fumiga! ¿Qué pasó? ¡Que se quedó dormida viendo la televisión! ¡Ay, sí, tía! ¡Se quedó dormida! ¡Tía! ¡Ya llegaron los fumigadores! ¡A la vao! ¡Qué bien! ¡Llegó en buen momento! ¡Pues a fumigar! ¡Pues a fumigar! ¡Adelante! ¡Que aunque aquí no tenemos criaderos! ¡Más vale precaver! ¡Qué más soñó! ¡Qué más soñó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chucha! ¡Chucha! ¡Qué buena es, Chucha! ¡Muy de cuantas larvas! ¡Chucha! ¡Ya las tres! ¡Eh! ¡Haz de este susto, patito, regrese! ¡Haz de este susto! ¡Haz de este susto! ¡Haz de este susto!